¿Sabían ustedes que en el hueso es que esté el gusto? Pero me dijo una muchacha media gordita No señor, usted está equivocado Hay que comerse la masa para llegar al hueso Vámonos ahí, en el hueso es que esté el gusto Así que saludos para todas las muchachas que se sientan Que se sientan flacas, que se sientan bien Hay mujeres llenitas Para la llenita Hay mujeres llenitas también, las que son media gorditas Sí señor Bailando bien las muchachas, bailando bien las muchachas Que bien movía el esqueleto Ella no tenía carne en lo que tenía Era hueso en el hueso que esté el gusto 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 Hay mujeres gordas, las mujeres que son gordas Se ponen ese ejercicio para poner la carne dura Y así cuidar su marido Y en el hueso que esté el gusto En el hueso que esté el gusto Miren como son las cosas, miren como son las cosas Como cambiaron los tiempos Las mujeres eran gordas, ahora somos un esqueleto En el hueso que esté el gusto En el hueso que esté el gusto Si usted está comiendo pollo, si usted está comiendo pollo Y esos que son sabrositos, usted coge la pechuga y también chupa los huesitos En el hueso que esté el gusto En el hueso que esté el gusto Dame amor, dame amor Se me quedó el papelito allá en la guagua ¿Para qué me lo diste en la guagua? Yo te lo dije Lo dije de gordito, con cariño para ti papá Pero con fuerza Otro para yo, si este va Oye En el hueso que esté el gusto En el hueso que esté el gusto Gutito a gutico Gutazo a gutazo Gutazo a gutazo Gutazo a gutazo Gutico a gutico, gutazo a gutazo Gutazo a gutazo Otro para mi gente de Tenares Pero con fuerza A 60 A 60 mil En el hueso que está el gusto Otro para yo gente de Tenares Otro para mi gente de Tenares La sangre está ligada Dominicano con mexicano Todo ligado de irano Dominicano con mexicano Oiga a Capalbe Y el caballo no lo trajo El caballo se quedó porque no quiere subir escalera Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo muera Vas a tener que llorar Dirán que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Tengo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie que me entretenga Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reino No tengo trono ni reino